Soyla Muñoz habita en la comunidad de Las Crucitas, en su pequeña parcela produce de todo un poco con lo cual logra salir adelante junto a su familia. Fue gracias a la reforma agraria del primer gobierno sandinista que ella conquistó el sueño de tener un pedazo de tierra. Si no tuviera esta tierra no podría cultivar, no podría vivir, porque desgraciadamente mis padres no tuvieron recursos y no tuvieron tierra para heredarnos un pedazo de tierra. Pero en los 80 pues la reforma agraria y nosotros fuimos beneficiados de la reforma agraria. Ella sigue recibiendo acompañamiento técnico de las autoridades porque su meta es seguir produciendo para aportar al desarrollo del país. Su historia es la muestra de que los sueños de los héroes y mártires hoy se están cumpliendo. Dios utilizó un medio en general sandino para luchar por los pobres. Y yo sé que en la guerra que tuvimos murieron 50.000 jóvenes, no dijeron que iban a morir. Ellos murieron para que ahora nosotros estemos aquí, ¿verdad? Gozando de esta tierra. Las ideas de Sandino, su legado y valentía se ponen de manifiesto en la nueva Nicaragua, que también mira al sol de frente con hijos orgullosos y trabajadores, como este joven artesano del bambú que elabora principalmente los grandes canastos que se utilizan en los mercados. Y si lo detenemos no comemos, ¿no? Y de esto dependemos, ¿no? Estábamos tocando que hicieran una cuarentena y ¿cómo íbamos a sobrevivir nosotros? Los pobres pues nosotros. Pues se paraba en mi casita, creaba a mis hijos. Y con eso me lo viví. Desde hace 20 años de que mi papá me enseñó a trabajar en eso. Otro ejemplo de cómo la Nicaragua que soñó Sandino es hoy una tierra de oportunidades es el caso de Petrona Morales Gallegos, quien llegó hace más de 30 años de El Salvador y hoy tiene un taller de madera en que elabora todo tipo de adornos, manualidades y artesanías. Ahorita solamente estamos mi esposo y yo y otros muchachos que nos ayudan a elaborar las piezas. Nosotros hace poco clasificamos en el proyecto OCTOP, un pueblo, un producto, y elaboramos algunas piezas. Su taller de artesanías Aceptuno está ubicado en la ciudad donde Sandino creció y cuyo legado se materializa en proyectos que dan protagonismo a las familias. Este medio, esta pequeña empresa, la hemos formado aquí. Nos hemos dado a conocer, nos ha dado la oportunidad este país. Ve tanto como conocer su mercado, su gente. Estas son muestras de cómo el país no se detiene. Avanza en sendas de paz y progreso para las familias, inspirada en la lucha y legado del general de hombres y mujeres libres. Con imágenes... Con imágenes de Ernesto Rizo les informó Jimmy Altamirano.